¡Aaaaaaah! 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 Se llama que tienes que hacer todas las demás misiones para poder renacerlo Al llegar por acá hasta el 100% pues obviamente esta barrita va creciendo Es un progreso de manera global, es decir, no depende solamente de ti Sino que entre todos tenemos que llegar a esa cantidad de token Ok, vamos a darle por acá, cerremos en estos momentos Y vamos a cerrar por acá, tenemos lo que son más eventos Ahorita te lo voy a explicar a detalle Mi amigo Somero, por acá te vengo a decir, mi hermano Muchos cracks me dijeron, específicamente te voy a decir En el video que yo subí, fecha Free Fire World Series 2021 de hace un día Yo subí un video y varios cracks me tiraron así duro contra el muro Y me dijeron, este Soma es un mentiroso, yo ya no le creo, nada me pusieron ¿Cómo Garena va a regalar un emote? Lo mismo dijiste del emote de flexiones Primero que nada te digo, Garena es el dueño del juego Y él decide en qué momento hace las cosas, mi amigo Segunda, te digo, como estarás observando por acá en pantalla Garena va a regalar lo que es el emote, este de la Free Fire World Series 2021 Totalmente gratis, mi hermano Solamente por iniciar sesión diariamente Y ahorita lo vamos a ir a ver Y como estarás observando por acá en pantalla Tenemos este emote, tal cual lo estás viendo por acá en pantalla Emote FFWS 2021 Y es totalmente gratis solamente por iniciar sesión A ver, le das acá el registro Y automáticamente el día de hoy iniciamos sesión Y nos estaría dando lo que es un regalo Cuéntame por acá abajo en los comentarios Qué fue lo que te regaló Porque a mí me dio voucher en estos momentos Yo creo que a todos les dan lo mismo Y hasta el último día creo que te van a dar el emote Que es el día 28, 29 Ok mi hermano, pero por acá lo tenemos A partir de hoy 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Si pues sería como el 28 más o menos Y el siguiente registro serán 17 horas Ok mi hermano Y pues es totalmente gratis Regístrate para recibir recompensas Después de reclamarlas Puedes obtener los premios Cuando inicie sesión a través de cajas al azar Ok, o sea que te puede salir cualquier cosa Muy bien, muy bien Pero el emote es totalmente gratis Mi hermano Entonces hoy sí Hoy sí le atinamos Hoy sí le atinamos La última vez yo creo que Garena Le tiraron mucho hate Exactamente cuando salió el emote Este emote de las flexiones Salió en otras regiones Pues le tiraron mucho hate Y yo creo que por eso fue de que De que dijo pues A ver, de castigo no se los doy Pero bueno El emote de flexiones Pues si yo sé algo De todos modos yo te lo traigo por acá en el video Fiesta el 29 de mayo Que es la fecha máxima Este evento estará disponible Desde el 21 de mayo Hasta el 6 de junio Calma, calma, calma Mi amigo Pues acá te voy a explicar Algo muy interesante Porque acá tenemos El mapita Prácticamente del calendario De cómo estará funcionando Este evento Acá está prácticamente Lo que te acabo de explicar Acá tenemos lo que es El calendario FFWS Le voy a hacer un zoom Por acá Para que tú veas Pues cómo es que funciona Este evento Y explicártelo Como que así Un poquito más a detalle Ok, tenemos por acá Lo que es de iniciar sesión Lo que te dije Desde el 21 Hasta el día 6 de mayo 6 de junio Perdón Prácticamente te puede caer Lo que es el emote Esta copa Que son arbolitos Para poner en el lobby Y también puedes obtener El sábado 29 Estas cajas Con este token especial De color azul Que es prácticamente De la FFWS Tenemos también Un intercambio De tabla Por medio de este token Que te estarán dando En esas cajas Y te pueden dar Lo que sea Cualquiera de estas cosas Ya sea una tabla de surf Ya sea una copa O fragmentos universales Tenemos también Las misiones De renacer de Andreu Desde el 21 de mayo Hasta el 6 de junio También sobre el mapa Vas a poder encontrar Lo que son Estos tokens De color amarillo De hecho Creo que se llama Pase amarillo Vamos a ver Si no estamos mal Por acá Cerrémoslo Vamos a ver Recompensas Ahorita me voy a meter Por acá Uf Mira esa intro Que tenemos Buenas Está muy buena Está muy buena Déjame por acá abajo De los comentarios Que te pareció Me pareció algo muy bueno Y pues acá Lo que yo te estaba De explicar Pues prácticamente Estos son Estos tokens Son unos tokens Especiales Pase color Amarillo FFWS Pase amarillo Es el nombre Pues estos pases amarillos Los vas a encontrar Sobre el mapa También Si puedo Te dejo una imagen Referencial Mira Te recomiendo mucho Que vayas a las siguientes áreas Te recomiendo Que vayas a Pochinoc Que vayas a Gravity Pues que vayas A Peak No te lo recomiendo mucho Tienes que ir A lo que son Los alrededores Del mapa Puedes ir a Mil También Ahí casi siempre Se encuentran bastantes En Gravity En el cementerio También se encuentran bastantes En el cementerio De Free Fire Prácticamente encuentras Ahí muchos 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 También Cotatúa Creo que se llama Otro lugar En Centosa También puedes encontrar Muchos Así de que Son lugares Como que más solitarios Te recomiendo Lo que son Las orillas del mapa Entre las casitas También a la par De lo que son Los botes De color rojo No Mi amigo Te pueden reventar Pero te recomiendo Que te vayas En Clásico A buscarlos En otro caso También te explico Un método Un poquito más rápido Busca a alguien Que tenga una cuenta Que sea de boxito Una cuenta nueva Te emparejas con él Y te van a aparecer Puros boxitos En la partida Y de esa manera Vas a poder recolectar Un poco más a gusto Todos esos tokens Ok Tenemos también por acá El evento De Elige y Gana Desde el lunes 24 de Maya De Maya De Mayo Hasta el 6 de Junio Y vas a poder obtener Lo que son estos Token Token de look royal De diamante Y también lo que son Estos de pase amarillo Muy bien Muy bien También tenemos el evento De regreso De invita a un viejo amigo Donde no nos van a dar Lo que son los 39 mil diamantes No, no, no Ese evento Que siempre nos miente En esta ocasión Nos van a dar Voucher de diamante Y lo que es Esta cajita De loot Que se trata De una Algo así como Un mouse gamer Yo antes lo traje Para acá en videos Anteriores Ya te expliqué Toda esta parte Por acá Tienda de canje También vas a poder Obtener lo que son Bueno a través De estos token De pase amarillo Vas a poder Intercambiarlo Incluso por la monster Tienda de canje Ufale Ahorita vamos a ir A ver eso Tienda de canje Tienda de canje P5 Este lanza papas Y nos van a dar Miren Y eso sucede Cuando a uno Le gustan Hacer las cosas Fíjense Tenemos por acá Lo que es la pared De bunker Por 500 mil No te van a dar Las tres Solamente te van a dar Una de cualquiera De esas tres Esta también Pared glue Ascensión del dragón O también esta Yo creo que fue esta La que vi La pared glue De dragón Es estas Cualquiera de estas tres Vamos a ver Si es la del dragón La del bunker Y esta de color rojo Pues prácticamente Sería cualquiera De esas Inicia sesión Para ganar Dice el día Sábado 29 de mayo Inicia sesión Para ganar Esta mochila Esto es una mochila Ojito con eso Ya te la mostré Por ahí en sus tres niveles Anteriormente Te lo traje Por acá en el canal Prácticamente la primera De color dorado La segunda es como Color plata Creo yo Y la tercera Es de color Cobre Bueno tenemos por acá Lo que son Esos premios Ahora vamos a poder Renacer a Andreu El día sábado 29 En nuevo modo Escuadrón antibombas También llega Vamos a poder conseguir Lo que son estos Token para renacer A Andreu Esperemos que esas misiones Se vengan como que Más rápido No vayan a ser así Muy difíciles Tenemos el oro minero También a partir del 29 También el pandita Buya Vas a poder obtener Lo que es esta skin Que estás observando Por acá en pantalla Pues es prácticamente Con temática FFWS Y mejores amigos El último día Que sería el 5 Y el 6 de junio Ok mi amigo Garena nos está dando Muy buenos premios La verdad a mi Si me parece que son Muy buenos premios Me parece que hoy Si se la rifo La meta de 500 mil Ya se encuentra Así es de que Andale pues Solamente nos queda Esperar un poco Y vamos a meternos Por acá a la tienda De canje Esto no lo explicamos En el área de canjear Pues tienes que conseguir Lo que son estos Token amarillo Para poder venir E intercambiar Por cualquiera De estas recompensas Tenemos la skin De la chica Pues completa Prácticamente por Primero tienes que Irlas juntando Por partes Pero al final Haces una completa También esta camioneta Monster Entonces mi amigo Prácticamente estos son Los eventos que tenemos Espero que te haya gustado Mi video Recuerda suscríbete Activa la campanita Nos vemos en una próxima ocasión Adiós Y hasta pronto Adiós